Música 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 No sobreviviré sin ti Música 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 No debes estar aquí Sé que crees que no podemos estar juntos Pero no merezco que me dejes tomar mis propias decisiones Yo sé que habrá riesgos Pero quiero afrontarlos contigo Es tan mal que no tengamos una vida plena, que vivamos a medias, yo te amo, y aquí estoy parada en tu puerta, siempre he estado parada en tu puerta, ¿no crees que ya es hora de que alguien te salve la vida, di algo a tu vida? Gracias, Marvichén Watson. Venga, atrápalos. Venga, atrápalos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!